bueno ya estamos aquí bienvenidos a un capítulo de una historia nueva si lo estoy haciendo con mucho amor con mucho cariño vale con mucho cariño con mucho entusiasmo porque va a ser una historia nueva vamos a hacer parte de una familia de una banda vale este este es rubén rubén cano ok rubén cano nace en san luis al sur de tijuana vale en los eeuu mexicanos o en el país de méxico este es un chico que quedó huérfano a los seis años y tras tres años de haber estado en orfanatos y haber hecho lo imposible por por no ser adoptado decide escapar de del orfanato y pues vive en la calle una temporada no rubén pasa muy duros momentos en la calle obviamente sin un techo en donde en donde poder escampar de las lluvias y demás y en eso encuentra a un niño ok a un niño que en ese entonces tiene su misma edad sus nueve años bueno casi su misma edad era un año mayor este niño vale llamado dylan el cual le dice que si quiere que si quiere ir a otro lugar a un lugar en donde en donde la gente cuida de o sea que se cuida entre sí y pues que todo chil no lo lleva a tijuana ok al centro de tijuana y pues lo ingresa al barrio junto con su familia dylan ingresa ruin al barrio junto con su familia y le da un lugar donde vivir donde comer ok le dan de comer le dan un lugar en un cuarto aparte en donde en donde puede él vivir y hacer su vida vale entonces rubén este a sus 11 años es iniciado en la banda de los latin kings ok en el sector de tijuana ojo esto es una historia ficticia no es como que vale y pues tiene su vida delictiva también conoce a chicas dentro del barrio pero le llama la atención una que pues es hija de una corona ya la van a conocer tranquilos todo su tiempo vale no quiero hacer spoilers ni nada vale y pues esta chica lo trae loco desde tijuana ok y bueno es prima de dylan pero pero no puede decirle nada por por este tema delicado de que es una hija de una corona de la banda vale en dylan es actualmente un un salvaje vale o sea me refiero a su rango dentro de la banda en tijuana era salvaje y si lo sigue siendo vale es un salvaje dentro de la banda de los latin kings los cuales se encargarán de proteger el barrio y la banda ok entonces el personaje tiene un perfil psicológico un poco más agresivo de lo que otros personajes tienden a tener vale otra cosa voy a tratar a tratar ok de imitar o de enrolear si varias cosas de lo que viene siendo barrio mexicano no yo sé que a veces el acento no es lo mío vale este pero una disculpa si lo estoy haciendo mal de igual en los comentarios pueden dejarme si es que puedo mejorar en algo puedo hacer algo mejor saben con lo que viene siendo él yo que sé de las palabras que uso o las frases que utilizo vale porque la verdad desconozco mucho el tema de barrio mexicano ok y es la primera vez que voy a hacer esto voy a voy a imitar un acento que no es el mío vale voy a arreglar con un dialecto que no es el mío y me causa mucha emoción eso sin más que decir este lo empezamos con el rol vale no me llora no hay nadie no tengo teléfono de nadie tampoco creo está abierta la central de taxis no no está abierta la central de taxis es que robarme un auto aquí va a ser un poco peligroso un poco dangerous a ver no mejor voy caminando aquí por mi valija y tengo que a ver donde carajos no aguantame me confundí que pedo ahí voy para 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 aquí está aquí está ahora sí perro tengo mis cositas ahora sí me largo creo que puedo tomar el subterráneo estará habilitado en él a moño no pues si no creo que creo que mejor a ver es que no sé ni para dónde ir eh tengo que llegar a burrito según según los tíos de dylan tengo que llegar a burrito ay dios mío dónde será esa madre ah mira ahí hay un policía puedo preguntarle no a huevo vamos 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 poli pero qué pedo poli no no hay nadie creo que se fueron a comprar dos de estos cabrones me voy me voy ah pues voy a caminar por aquí a ver qué qué pedo eh ahí hay otra patrulla veamos que veamos qué onda veamos qué onda entonces es que es que todavía no me puedo creer que 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 no haya nadie conmigo aquí eh a ver ah pinches viejos jotos compraron vuelos separados y demás no mames a ver no creo que en esa patrulla tampoco hay ni madres no a ver buenas bueno puta madre aquí tampoco hay nadie pero por qué dejan abandonadas las patrullas estos cabrones qué onda bueno ya que chuches pues veamos qué onda bueno pues a ver si tengo suerte y está abierto alguno de estos autos o habrá alguna bici por aquí a ver espérame pa 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 va a ser alguna bici es una bici para no causar tanto revuelo eh aquí en este parking debe de haber una bici o algo así a ver no mames esta cabrón no hay nada alguien es de allá uy a ver me voy a bajar me voy a bajar opa opa ahí estamos a ver pero que en este pinche país no existen las bicis o qué onda no mames a ver pues me voy a corretear será que el bombero ese me ayuda aunque parece que están dentro eh hotel y resort mmm crastenburja vamos a ver pues que necesito encontrar alguien que me lleve también no digo a ver veamos si es que hay alguien aquí no pues al parecer no veamos si es que alguno me ayuda buenas buenas oiga señor me puede puede acercar a alguna parte no o sea a ver no no le veo cara de taxi caballero pero pero es que tampoco se me tiene que poner así vato o sea solamente le estoy pidiendo un favor entonces dígame dónde putas queda burrito por zona industrial y dónde mierda queda eso es que recién llegué vengo del aeropuerto vato no bueno pues o sea que me tiene que ir por el otro lado co pero bueno ya que me voy para allá nos vemos no mames pinche viejo joto no me quiso llevar ay me estoy cansando mejor camino así normalito ay está de noche llegué muy noche y estoy cansado del viaje y aparte de eso tengo que caminar que hueva bueno bueno vemos que anda voy a tratar voy a tratar un poquís a ver puta madre espérense que me va a dar un paro cardíaco wey ay mejor camino de a poquitos vamos nada pues a ver aquí cámaras pues podría podría romper la ventana ese coche no ahí de chill y decir nada pues me lo emprestaron así como que a la verga no a ver pues a la concha de tu mamá ahí estamos puta madre pero por qué no se sale verga a ver por el otro lado ah ya me pasé a ver a ver y ahora donde puta será burrito eh ay no mames wey a ver el cinturón eso que me estoy olvidando eh a ver y ahora de aquí para donde será la ciudad no hay ni siquiera señal ética en esta huevada de pueblo digamos de isla digamos de país oiga señor sabe por donde voy a la ciudad o sea al centro para la derecha gracias y ahora aquí ni siquiera tengo licencia ni nada voy a dejar este carro aquí a ver qué onda con las polis ahí estamos veamos que me piensan 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 que me pisen ahí estamos Veamos, veamos que andan, a ver, ¿será este lobby? Buenas, ay, buenas señorita, ¿cómo usted? Bien, bien, oiga, es que necesito información, pero, pero, es que recién llegué y no, no sé qué, qué procede, si, si necesito algún lugar, ocupo hacer algo, o qué pedo, porque pues estoy nuevito, esto sí, llegué recién. Vale, vale, yo espero, eh, yo espero con mucha paciencia. Vale, 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 vale. Vale, veamos que me pescan los polis, porque que según si hay polis de servicio, eh, si hay polis de servicio, pero ahí no, veamos que andan. Voy a esperar aquí un ratito y veamos qué onda, veamos qué sucede. No mames, ese muro de honor, eh. A ver. Jotos todos. Gracias. No, perdón, perdón, ya me bajo, ya me bajo, perdón. Nada, pues no se preocupe, señorita, yo regreso después, en todo caso, cuando ya esté el poli aquí, este, ya veo cómo, cómo me arreglo, y si no, dígame dónde puedo ir a sacar una identificación o algo así. Ok. Para allá. Y luego para allá. Ok. O cómo está en el GPS, voy a buscarlo aquí en el celular. Ahí también, ok. Ok. Va, que va. Gracias, eh, muchas gracias. Ya bueno, ahí, ahí los vidrios, eh. Pase muy bien. Ya está. Correle, 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 correle. Mi color bronce me gusta, eh. Mi color bronce me gusta y mucho. Me gusta y mucho. Ay, pero por aquí no es. Oye, ¿y ese? Se lo robaron también, eh. Vale. No puedo, no puedo sacar las conclusiones de nada ahorita porque prácticamente tengo que... ¿Qué, qué, qué? Porque prácticamente tengo que... A ver, dame un segundo que no se ubica muy bien aquí. No está la joyería, vamos. Aquí. Ayuntamiento. Listo. Si está yendo bien, ¿qué onda? Qué genial. Listo. Vamos a ver. Esperemos encontrar gente cerca, o sea, tipo, frente a mi hospital o yo qué sé. Saben, sería muy bonito volver a encontrar alguien en el hospital. Sería muy genial. Pero ahorita... ¡Hola, bestia! ¿Dafu, hola? No me jodas, o sea, no me jodas, loco. Algo acaba de explotar ahí bien macizo, eh. ¿Dafu, loco? ¿Qué onda? Ok. No mames, eh. O sea, arreglaron muy bonito todo. O sea, ahí se nota el esfuerzo que el empiño que le ponen. Ay, pero ¿por qué entra en la pileta, huevos? No tengo que tener la pileta. Buena, señorita. ¿Cómo le va? Este... Me dijeron que aquí puedo sacar la identificación, eh. ¿Sí? A ver. Mucho, pero mucho, mucho, después. Bueno, y de aquí, ¿qué más? Uy, qué calabazota, huevos. ¿Ni en Tijuana habían estas cosas? ¿De dónde se sacaron? ¿De una feria de monstruosidades? ¿O qué pedo? ¡Hola, verga, güey! Así se pasaron de vergas, eh. Así se pasaron de lanzas estos güeyes. A ver, voy a la camioneta que me robé hace rato. Uy. Uy, qué manita. Esa es. Uy, uy. A ver. Supongo que debe ser lo mismo que en Tijuana. ¿Quién sabe? Tengo sin licencia, huevos. ¿Se conoce a alguien en la academia de conducción? Algo así, güey. A ver, a la verga, güey. ¡Buenas! Ojo. ¿Hola? Buenas. Buenas. Este, hola. No escucho nada, eh. Sí, me... Ah. ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? No, usted trabaja aquí o qué peces? Sí, bueno. Ah, ¿ustedes de qué venden los carros? No. No se paso. Ah, buenas. Está buenas. Ojo, qué linda chamarra la que lleve usted ahí, eh. Aquí sí hay que estar tú. Este, no sé. ¿Hay alguien atendiendo ahí adentro o qué peces? Debería haber. Ajá. Oye, vato. Blum, 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 blum. Una pregunta. Hola, bestia. ¿Qué onda? ¿Qué pedo? Bueno, pues me voy a la verga. Dos horas más tarde. Tranquilito, despacito, voy subiendo a mi ritmo. No llevamos prisa, el que visualiza lo materializa. Voy un mundo de qué hablará. Los pericos siguen viendo cómo voy creciendo. Ya es solo el comienzo. No le voy a ver cuánto que encuentra. A mí me cargo a la cuarenta. Ay, ay, ay. La gente ya nos respeta. No, 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 no. A ver. No, 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 no. Y se van a topar. Estoy listo pa calar. No, 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 no. A ver, pues veamos, ¿no? A ver, pues veamos, ¿no? Sí, vale, muy bien. Hola, buenas. Hola, buenas, doctor, ¿cómo estás? Muy bien. Hola. ¿Qué tal? Este. Oigan, oigan, ¿saben dónde queda Burrito? Hasta el sur. Puta madre, güey. Sí, lejos, muy lejos. Pero, 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 ¿por dónde más o menos? Es que me dijeron, bueno, yo recién llego, ¿vale? Ajá. Sí. Sí, sí. Y pues, y pues me dijeron que vaya Burrito, vato, pero, pero, pues. Pero llegaste a Paleto, llegaste por primera vez a Paleto directamente. Sí, es que me prestó un vato un carro, literal. Ok, 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 ok. Está re lejos, pero muy lejos, ¿eh? No, pues que mandaron un anuncio ahí de que estaba abierto algo y, y pues. Ah, bueno, sí, estamos abiertos acá. Sí, sí. Pero, bueno, si quieres te indico en el GPS, ¿dónde es? Más o menos. Me ayudarías mucho, vato, la verdad. Vente. Ven, ven, ven. Permiso, señorita. Mira, mira esto, señor. Terrible, viejo. No mames. ¿Es este coche? Otra vez usted. Que, que, no, no, ese me lo prestó un vato de por ahí de la calle. Me dijo, eh, ten, te lo presto, ya que llegas recién y eso. Uf, vale. Sí, eh, buena gente, buena gente. Y ahorita lo marco ahí en el GPS. A ver, va. A ver, deja ver un... Eso, eso. A ver. A la verga, ¿hasta allá? Sí, son muy lejos, eh. No mames, güey. No sé si era por ahí o... Está al otro lado, ¿verdad? Sí, creo que... Sí, ah, pues este es el Rancho, no sé si es ahí. No, me dijeron que aburrito. 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 Pues ahí está, ¿no? No, este es el Mesa, ¿eh? No, este es el Rancho. Aburrito. Rancho. Rancho. Ah, verga, pero, pero... ¿Sí te la sabes o estás picando nomás así a lo pendejo, vato? Sí, la neta sí estoy picando a lo pendejo. Ah, verga. Ya somos dos. Pero, más o menos, pero, pero más o menos es por ahí. Ah, pues así a dedo, a dedo dices que es por ahí. Sí. Ah, vale. Está lejos, eso sí, eh. Lejísimo. No, pues sí, si no más de eso ya es muy lejos, ¿eh? O sea... Vale, vale. Vale, bueno, pues... De nada, bro. Por ahí, por ahí busco gente. No, pues ahí vas preguntando, ahí, exactamente. Sí, sí, eso. Bueno, muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo te llamas? Elías, ¿y tú? Ah, eh, me llamo Rubén. Un gusto, Elías. Rubén, ok. Cuídate mucho, Rubén. Vale, tú también. Nos vemos, Elías. Chao. Pasa bien. Chao. Y bueno, después de todo eso, agarramos este camino hacia Burrito. Llegamos a Burrito y, pues, le puse tatuajes al personaje porque, pues, en la interfaz de creación del personaje no me dejaba ponérselos, ¿vale? Entonces, lo que hice fue, pues, pues, ponérselos, ¿no? No se le vean ahora, pero, eh, más adelante se le verán, ¿ok? Porque tengo que cambiarle de ropa y demás. Eh, luego de esto, ¿cómo es? Así me va la mamada esta, ¿eh? Ando bien pendejo, amigos. Pues, este, bueno, nos acomodamos en Burrito, todo bien, todo chill y, pues, solamente agarramos y nos, eh, eh, nos acomodamos ahí en una casita. Eh, así, tipo, hola, estoy aquí. Y, y ya, eso fue todo lo que hicimos ese, este capítulo, ¿vale? Para que no se alargue tanto el video. Y, pues, eh, eso, recuerden suscribirse, recuerden seguir, comentar, eh, como quisieran que se desarrolle el rol también, o como creen que se va a desarrollar el rol. Y, pues, nos vemos en un nuevo capítulo con unas sorpresitas nuevas del señor Rubén. Recuerden que los capítulos se ponen cada viernes, o se suben cada viernes. Este, voy a tratar de dejar programados los capítulos para despreocuparme y seguir haciendo directos. Y, pues, obviamente, cuando ya se acaben, poner una notificación en mi celular y decir, oh, bueno, se acabaron los videos para los muchachos, vamos a hacer más. Entonces, pues, eso, eso, chicos. Eh, pasen muy bien y nos vemos en una próxima, eh. Aquí está, eh, bueno, hasta aquí llego yo el Darts del futuro, que, que ya está en los directos en Twitch. Eh, recuerden que andamos en Twitch desde los miércoles hasta los domingos, ¿ok? Para, roleando con el señor Rubén, o jugando otros jueguitos en directo con ustedes o con amiguitos que, pues, consigo de por ahí. Eso, pasen bien. Los dejo con el Darts del primer capítulo. Bye. Y ahora que recuerdo, dije viernes, ¿no? No, se suben cada miércoles, amigos. Cada miércoles. Miércoles, capítulo nuevo de Rubén Cano. Eh, para que lo tengan ahí en cuenta. Los quiero. Bye. Ahora sí me voy, eh. Muchos perros. Pues sí me la, me están jodiendo, eh. Pero voy a subirme ya. A ver qué onda. Porque no creo, eh. O sea, debo de estar bien. No creo que esté mal. Me ubico demasiado bien como para saber que todo esto es el burro Hates y no es algo extraño estar aquí. Hijo de tu madre. Me caigo aquí y me fui a la mierda, eh. Qué fotaza, eh. Qué fotaza. Qué fotaza, amigo. Me da miedo acercarme al filo chat. Me da mucho miedo. Este lado, ¿verdad? ¿Por qué yo digo chat si no estoy en directo? Estoy tonto. Ya, perdón. Hijo de tu madre. Dije, me caí, güey. Huevos, me desmodo lo de aquí y sí va algo, verga, eh. Ahí va. Listo. Ahí está, creo. Bueno, hasta aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Gracias por pasarse. Gracias por ver el video. Sí, cualquier comentario me dicen. Ok. Y acá vemos cómo lo arreglamos y poco más, eh. La verdad. Yo voy a ver si es que este es el lado correcto de la calle en el que debo estar. Si no, pues. Valió merga, ¿no? Bueno. Nos vemos. Me despido con esta puesta de sol hermosísima. Sirve para miniatura también. Y pues nada. Bye, amigos. Pasen bien. Pasen bien.